El zurdo es Moiragui, buena pelota para el Toro Rodríguez, se viene el joven equipo uruguayo, se proyecta el zurdo, que es Rodríguez, lo va a marcar Cubero, mano a mano, el enganche, muy zurdo, va con la derecha, vale, 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 la saca Vítor, la deja muerta, sube Ferreira, cabeceó, sin el espectacular de Brito, le queda el gol, a Olivera gol, ¡Gol! 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 El defensor Sporting de Montevideo, Nicolás Olivera, en los pocos minutos de partido hasta ahora, después de una pifia en la chilena de Brito, le quedó servido el gol, al media punta del equipo uruguayo, defensor 1, Vélez 0 lo hizo, Olivera. Todo bien hecho, hasta la pifia con la fortuna, tiene un sentido, hablábamos del respaldo y del criterio colectivo que estaba mostrando en estos pocos minutos, defensor Sporting, la subida al lateral, la captura de un rebote, un delantero que pifia, pero un volante que acompaña y define, ante la mirada de una defensa que se quedó quieta, extraña. Augusto Fernández. No está para conducir, no lo deja el rival y el impedimento del campo de juego. Giró la pelota para Brito, gran pelota, mete Olivera, el mejor, por el medio, lo va a esperar a Ferreira, aguantó, 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 Ferreira, escapó Brito, nunca lo vio, centro abajo, Ferreira se pasó, ¡Gol! ¡Gol, el Toro, el Toro, el Toro, el Toro, el Toro Rodríguez empujó de zurda lo que había dilapidado Ferreira, la gran maniobra individual del buen jugador que es Britos y Vélez, a que usted lo crea, pierde 2 a 0 antes que termine la primera parte contra el bravo defensor de Montevideo. Defensor 2, lo hizo el Toro Rodríguez, 0 para Vélez, el Liniers. Dos, tres pases, rápidamente la pelota al lugar despoblado, no está Vítolo a mitad de camino, un central que tiene que salir afuera, no, esta gambeta que es ideal para el centro atrás, y después pellizca la pelota Domínguez y se la deja preparada para la definición de Rodríguez que había acompañado nuevamente, y esa es una de las virtudes, acompañar.